Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Padre Celestial sea con todos ustedes y pues muchas gracias por prestar atención a este breve video que básicamente tiene el propósito de extenderle la más cordial invitación a nuestra campaña evangelística que se llevará a cabo la próxima semana con el favor de Dios. La campaña está planeada para los días 15, 16 y 17 del mes de septiembre, así que comenzamos el viernes a las 7 pm, luego tendremos dos lecciones, el 16 que es sábado de 10 a 12 y luego pues el domingo tenemos también una lección a las 9, otra lección a las 10 y luego la última lección que va a ser bilingüe a las 11. de la mañana, así que nos daría mucho gusto que hicieran planes hermanos y amigos para acompañarnos en esta actividad, este que una vez más es una campaña evangelística donde la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo se va a presentar. El expositor que tenemos invitado para esta ocasión es nuestro hermano Marco Arroyo, que es el predicador local de la Iglesia de Cristo de Seagoville en Seagoville, Texas. Así que pues nuestro hermano ya está preparado para venir y compartir con nosotros la palabra de nuestro Dios. Así que animamos a que por favor haga planes para acompañarnos el viernes después de la actividad, pues tendremos unos alimentos para compartirlos con ustedes. Lo mismo el sábado al mediodía también tendremos esos alimentos para para compartirlos y así poder platicar, convivir por unos momentos y pues también les recordamos que tendremos cuidado de niños y clases también para niños de diferentes edades. Este lo que es el viernes y lo que es el sábado, así que véngase con toda su familia, especialmente le animamos a que por favor invite a aquellas personas que todavía no han tomado la decisión de obedecer el Evangelio de Jesucristo. Le animamos a que por favor los invite para que puedan venir y así puedan escuchar la palabra de Dios. Esos mensajes puedan ser sembrados en sus corazones y estamos más que seguros que nuestro Padre Celestial va a dar el crecimiento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6 nos habla al respecto. Así que la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en el 1801 de la calle Brown Trail les extiende esta cordial invitación. Para tener acceso a la invitación, visite nuestra página web www.btidc.org. Son las iniciales de Brown Trail de Iglesia de Cristo. Así que una vez más www.btidc.org. Si gusta enviarnos un correo electrónico también lo puede hacer a btiglesiadecristo arroba gmail punto com. Si desea comunicarse directamente con su servidor, ya sea vía text message o por medio de una llamada, puede llamarme al 817-681-4543. Así que aquí está la información para que usted tenga acceso a ella y pues cualquier pregunta que usted tenga, pues aquí estamos para servirles. Así que una vez más nos dará mucha alegría poder contar con su asistencia y su apoyo para este evento. Queremos gozarnos con usted de esta actividad y queremos lograr varios propósitos. Número uno, que la palabra de Dios se presente. Número dos, poder convivir unos con otros. Y número tres, darle la gloria a nuestro Padre Celestial. Así que muchas gracias por su atención para esta invitación personal que le hacemos. Dios me los bendiga en gran manera, hermanos. Y le animo a que por favor me dé la oportunidad de estrechar su mano o darle un abrazo fraternal cuando pueda verlo la próxima semana. Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga.